¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, cómo estás? Gabriel, quisiera saber así, brevemente, tu interés, el por qué, ¿no? Ese manifiesto, esa manifestación extrema de colaborar, de querer trabajar con los poetas de la falda. Ah, porque yo ya sentía la necesidad de hacer algo, de querer expresar algo, porque siempre estaba con los ánimos de decir, ah, voy a ver esa revista, ah, ve, voy a estar acá. Pero, o sea, nunca tomaba algo concreto, ¿no? Pero después me animé y en ese momento ubiqué a los poetas de la falda. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta experiencia y hasta dónde vamos a ir. Básicamente es eso. Gabriel, dime, en cuanto a tu experiencia con los poetas de la falda, en sí más o menos, ¿cuál fue, digamos, el contacto? ¿En qué evento? ¿A quiénes conociste? ¿Cómo fue esa situación? Por favor, darnos una explicación, un comentario. Ah, ya, ya. No, fue cuando Víctor Manzola me dijo, hay un evento, hay una movida. Le dije, ¿qué? No me quería decir nada. Me dice, ven, te va a gustar. Ya, bacán. Fumos, pero lo que sucede es que llegamos tarde. Fue un evento que fue en el 2008, que fue en el Yacana. Llegamos, ya no había nada, y cuando regresamos, nos encontramos con un primo y con un pata más, que estaba con su guitarra, y acabamos como ahora acá, en Plaza Francia, conversando, tomando, recitando poesía. Y básicamente eso, esa es la imagen que tengo, sí, es un recuerdo con mucho agrado, porque fue este con mi pata, mi causa, y también conociendo a nuevas personas que tenían este vínculo tan especial con lo que es las letras, una extensión de nosotros, con lo que podemos expresar, ya sea cualquier tipo de emociones, cualquier estado emocional o psicológico. Dime, Gabriel, y luego, ¿eso fue en qué año fue? En el 2008, en el Yacana. Y en el de venir, los años, ¿qué pasó después? ¿Tuviste contacto con los poetas de la falta, con los amigos allegados? ¿Participaste en algunos eventos, asististe, no sé? ¿No puedes dar algún comentario? No, me alejé mucho, ya no estábamos muy metidos en esa onda, básicamente si bajaba a Quilca era para ver algunos que otros libros, y esto es, nada más. Y dime, ¿cómo sea el caso de que ahora en el 2015, inopinadamente tú agarras, incursionas y, bueno, y ya te vinculas a los poetas de la falta? ¿Cómo es eso? Dime, este 2015, ¿qué pasó? Allá, porque me decidí y ya perejé tantas indecisiones, de tantas dudas de hacerlo o no hacerlo, y tomé la decisión de hacerlo, y ese es el por qué ahora estoy acá. Dime, ¿tú tuviste en el evento, por la edición número 100 de Poeta del Asfalto, que creo que se realizó en el Centro Valle de los Años Maravillosos, no? Claro que sí. Cuéntanos un anécdito, ¿qué pasó al respecto de tu experiencia? Ah, fue este... ¿Cómo asististe? ¿Por qué asististe? No sé. Ah, ya, yo me interesé, este, por el Face. Me acuerdo, me acuerdo aquella vez, porque dije, puta madre, ya, si yo sí voy a ir al evento, nunca he ido a un evento de Poetas del Asfalto, así ya, pero en concreto, que esté todo armado, que se vea toda la parafernalia, ya, si es que hay algo que hablar o qué decir de lo que son las Poetas del Asfalto, si hay algún recital de poesía para verlo, si hay algún concepto para verlo, o sea, cómo ellos organizaban las cosas, porque yo veía los afiches nada más, ya, pues dije, ya, pues me organicé, hice mi tiempo y me fui, y vi, este, y vi cómo ellos, este, dialogaban con el público, cómo contaban, este, cómo se, cómo se inició el Poetas del Asfalto, cómo fue el año 1995, cómo más o menos fue el encuentro entre el primo Mujica y, este, y Ricardo, y la necesidad que ellos sentían de decir algo, o comunicar algo de lo que, sentían la necesidad, o no encontraban que otro, que otro, este, otro fanzín o otra revista podría decir algo más que a ellos les faltaba decir, y por eso es que ellos, imagino que les dieron la necesidad de originar esto, que ahora es Poetas del Asfalto, con los, ya 20 años más o menos, creo que son, que están, este, hablando, diciendo, tratando de expresar, este, sus emociones, tratando de decir, este, a la juventud de que reaccione ante tanta, ante tanta situación adversa, de tratar de animarlos a querer avanzar, más adelante, si tienen alguna expresión artística, a darla, a expresar, a no quedarse con las manos cruzadas. Y bueno, este, Gabriel, este, tú sabes que nosotros, eh, eh, fundamentalmente, eh, nuestra razón de ser es la misma gente, no, 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 no nosotros como individuos, no como individualistas, sino en el sentido de que, dame que te doy. O sea, el, 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 la premisa fundamental para nosotros de Poetas del Asfalto es activar, eh, apoyar, generar, o sea, eh, todas las expresiones de la gente, ¿no? O sea, eh, no es el aspecto cronológico, ¿no? Fundamentalmente, el aspecto espiritual, claro, los más jóvenes es lo más importante, ¿no? Pero cualquiera puede hacerlo, puede decirlo, es, hazlo tú mismo o muérete con chatumare, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos llegado a los 20 años de fanzine y, y, por ejemplo, tú, como otra gente, por ejemplo, el caso de la de nuestra historia principal, que es, eh, Gabriel Autópica, de solo 18 años, se han integrado con fuerza al fanzine, también nos apoya a la banda Dopamina, de Estroza, una serie muchachada, ¿no? Que quiere activar, quiere motivar, generar una propuesta fundamentalmente lúcida dentro de lo contestatario, de los handegraos, de la radicalidad, de la rebeldía, o sea, sin concesiones al sistema, ¿no? Autogeneradamente y sin fin de lucro. Eh, en ese aspecto, por ejemplo, tú, ahora te vinculas con nosotros, eh, nos estás apoyando, eh, ahora eres miembro de la jefatura, eh, das, este, un apoyo, eh, en el aspecto logístico de producción, pero también en la parte de tu lírica, ¿no? Y en esa parte de la lírica, por ejemplo, cualquier persona, cualquier gente, cualquier chico, chica, o cualquier, puede colaborar con nosotros, ¿no? Los poetas somos gente libertaria, fundamentalmente, ¿no? Y tú, por ejemplo, eh, ¿qué papel crees que tú nos podías apoyar, aparte de la cuestión logística y producción, o sea, en cuanto al aspecto de la lírica, de tu trabajo literario? ¿Qué nos puede decir? Ah, aquí tengo, tengo algunos que otros pueden pasar, vamos a ver. Aquí hay uno que se, no tiene título, dice, en la mano extendida noto como se despliega el agua, perdiendo gravedad, sin ser afectada, por el frío, por el calor, de un extraño motivo, o fenómeno, afectando a mi tacto, a mi extensión, a mi flexión, a mi aducción, a mi aducción, todo detallado, luego, en stop motion. Yo dejo, ya dejo de escupir la ametralladora, 300 balas por segundo, ahora fornico con los minutos, en cámara lenta, sin vitalidad, activa, pidiendo le permiso al movimiento, vomitando quietud, lanzando una atómica apabullante, causando mutación a los receptores sonoros, pesticidas de masas, y torturados, a rodadores, esos de ahí último, gustan del blanco y negro, sienten ellos, en sus disonantes colores, actividades hiperactivas, fregonantes del columbio feliz, derrotadores de la satánica escalera eléctrica.